...importantes declaraciones en estos días de la Ministra de Educación. Profesor, buenos días. Estamos en directo para RPP Noticias. ¿Su nombre es? Mi nombre es Ríder Pérez. ¿Usted de dónde es? Yo soy de la base de Junín. ¿De Junín? Sí. ¿Hace cuánto tiempo acá? ¿Usted es en el caso de su base? Personalmente estamos desde el día jueves 16. Bueno, ¿qué opina respecto a estas declaraciones que ha impartido la Ministra de Educación... ...en el sentido de que se va a reformular el sistema de evaluación a los profesores? Sí, hay mucho que tratar en ese tema, pero lo más importante es que tiene que basarse la vigencia en la ley del profesorado. Bueno, solamente le puedo decir esas cosas porque aquí tenemos una dirigencia... ...y ellos deben opinar acerca de algunas acciones. Simplemente yo puedo dar mi apreciación. Claro. Buen día, profesor. ¿Usted de dónde es? Muy buenos días, de la región Ayacucho. ¿Su nombre es? El profesor Esteban Espinoz-Gomentín, con la base de BRAE. BRAE. Bueno, ustedes en la base que están realizando, están haciendo además un deslinde... ...de acciones violentas que han ocurrido en el interior del país. Efectivamente, nosotros deslindamos categóricamente que todas esas acciones violentas no deben darse. Y sin embargo, ustedes saben, ustedes mismos a través de la prensa nos han venido embarrando... ...en lo dando de que nosotros somos prosenderistas, prosenderistas porque pertenecemos al SUTEP. Eso deslindamos categóricamente. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Al contrario, la rechazamos desde el interior de todo el sindicato del SUTEP. ¿Con la Ré? No, soy sindicalista, soy del SUTEP. Entonces, hay que entender. Además, nosotros tenemos que entender que el SUTEP es un frente. Es un frente. ¿Qué quiere decir un frente? En un frente convergen todos los partidos políticos, todas las ideas políticas. Por lo tanto, en el SUTEP tenemos nacionalistas, orientistas, fujimoristas, apristas, toledistas, etc. Por lo tanto, el sindicato lo único que pelea es sus intereses a nivel nacional, sus intereses propios del magisterio. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, aquí tenemos profesores, como han escuchado ustedes, de Huancabelica, de Ayacucho, de Cusco, de Pasco, de Junín, entre otros departamentos. Carlos. De Puno también. Y están desde hace dos meses en algunos casos. Sí, Karina, te escucho. Carlos, hace algunos minutos nada más hemos tenido la conversación con nuestro corresponsal desde Abancay, quien nos ha comentado que ya ha comenzado el programa para recuperar las clases en las aulas. Ellos van a continuar con clases hasta el 12 de enero. Abancay ha levantado la huelga, al parecer en Andahuayla es la misma intención, en fin, en diferentes puntos de nuestro país. ¿Qué reclamos todavía son vigentes ahora mismo en estos profesores que se encuentran al frente del Ministerio de Educación para que continúen estas medidas de protesta por parte de ellos? Muy bien, vamos a hacerle la respectiva consulta a estos profesores en el tema de los reclamos. Efectivamente, en algunos departamentos ya están aquí desde hace dos meses, otros han restablecido las clases. Y vamos a consultarle a ver si nos dirigimos a esta zona para hacerle la pregunta al profesor. Bueno, hay algunos que están molestos y no quieren responder. La consulta es válida, Carlos, en tanto si es que era un reclamo conjunto del SUTEP y ya algunos profesores han levantado esta medida de protesta, pues quiere decir que hay algunos que no están de acuerdo con lo que ya está presentando el gobierno en tanto la reforma magisterial y otros sí. Entonces, ¿en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo? Profesor, hay algunos, diríamos, frentes que han levantado la huelga. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que falta para que esta actitud se concrete? ¿Qué es lo que están de acuerdo y no están de acuerdo? Porque en algunos sectores sí se levanta la huelga y vuelven a las clases, van a quedarse hasta enero y en otros no. En lo que respecta a la región Junín, la región Junín nosotros hemos acatado en totalidad, pero desconociendo a las facciones que hay. Estamos formando un comité de lucha, el pedido de todos los maestros, porque también la prensa en Huancayo, los padres de familia nos han dicho, si no hay unidad, no apoyamos. Pero en algunos casos, les reitero, ya se han restablecido las clases. Pero ustedes, ¿qué falta para que tomen esa misma actitud? Que vuelvan a las clases. No, es que seguramente, colegas, seguramente, colegas, yo les digo, colegas, perdón, yo les digo que cada región está definiéndose, cada región tiene que ver. Pero en el caso de ustedes, ¿qué falta? Concreto, por favor. Nos falta qué cosa. ¿En cuánto reclamos para que vuelvan a las clases? A eso los dirigentes lo van a decir como le... ¿Usted no lo puede decir? No, 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 no. Tenemos un asesor legal que va a llegar ya dentro de un momento, ellos pueden... ¿Qué es el tema de sueldos, el tema de evaluaciones? Pues, generalmente, es esto, es de los niveles. Hay injusticia. Si es que uno analiza, hay injusticia. Porque nos van a bajar, a nosotros que tenemos tercer nivel, cuarto nivel, al primer nivel. Y a los que están en la carrera pública, los suben a segundo, tercer nivel. ¿Es un tema pendiente, profesor? Que tienen un delito de presunción, nos van a juzgar ya y no estamos de acuerdo con eso también. Muchas gracias, profesor. Bueno, en algunos casos, Karina, Armando, les cuento aquí, profesores que han salido porque estaban descansando. Y están, diríamos, criticando la labor de los periodistas, diciendo que nosotros estamos tildándolos de violentistas, de terroristas en algunos casos, que no defendemos sus reclamos. Ahora, por supuesto que queremos también pedirles una opinión de manera democrática, pero se dan media vuelta y retornan hacia, bueno, sus carpas improvisadas acá, ¿no? Muy bien, Carlos. Bueno, nuestra voluntad de escuchar todas las voces. Pues hemos visto además a una persona acercándose, tú estabas entrevistando a este maestro, con una actitud evidentemente agresiva. Sería interesante que más adelante, porque ahora tenemos que ir con titulares, pues vayamos a buscarlo y nos comente por qué esa actitud y cuál es su pliego de reclamos. Eso más adelante, Carlos. Vamos a irnos a revisar titulares ahora. Siete con cuatro minutos, revisamos las noticias más importantes del día. ¡Gracias! ¡Gracias!